Hola a todos chicos y chicas como estan espero que les estoy viendo muy bien este lamento el lag que se llega a notar poquito pero solo para informar que en esta partida quien es creo que es este wey que esta usando hacks y nos los esta poniendo a todos literalmente como pueden ver estoy en spawn y veo que todos estan por ct se van por b ahora estan yendo por esta parte de aqui este sniper lo dropearon yo literalmente decidí no jugar me gustaria que reportaran a este ya que yo y mi amigo como pueden ver ya murio les voy a decir este que me maten porque se me hace un poco muy injusto este que hagan esto en cuanto arranquen ya que es competitivo se supone que aqui es para demostrar tu habilidad y yo no pienso moverme de aqui es muy triste la verdad como este silence dice que es muy triste porque encima de que arruinan la experiencia para otros jugadores tambien 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 quien es quien es el hacker creo que es chito es una experiencia de otros jugadores y ya es lo peor que puede pasar eeeh efectivamente es este wey el hacker eeeh espero y lo lleguen a reportar para que si le quiten la cuenta es un muy mal jugador de hecho veintiséis o no que va para ver bueno le voy a preguntar que porque se haga hacks le voy a preguntar por que se haga hacks estaba jugando así salió a ver no se puede no sinceramente si yo fuera hacker ahorita estuviera matando pues nada espero y lo reporten 28-1 que se marco y estamos jugando contra gente muy buena sinceramente estos puntos que no quiero no los quiero no me los merezco no pude jugar con gente que realmente era buena este pues nada nos vemos dentro de poco que voy a ir directo